Estas son las breves del informativo desde la Expo Tabasco 2011. Por más de tres horas, cerca de 200 profesores afiliados al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en Tabasco, encabezados por su dirigente Roger Arias García, asfixiaron las principales avenidas de la capital, provocando la inconformidad entre la ciudadanía que a horas picos tenía que recoger a sus hijos de la escuela, llegar a sus trabajos e inclusive acudir al hospital. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rodolfo Campos Montejo, rechazó que la inseguridad esté rebasando a las autoridades tras la masacre de ayer en el municipio de Cárdenas. La Comisión Estatal Forestal informó que Tabasco se colocó este año en el segundo estado con menos incendios. La Secretaría de Salud mostrará a otras entidades de la República la experiencia de las enfermedades en menores de edad, así lo señaló el coordinador del programa del Seguro Popular, Alfonso Rodríguez León. Amin Palacios, titular de Nacional Financiera, informó durante el primer trimestre del año, han colocado en Tabasco recursos crediticios del orden de los 1.239 millones de pesos, lo que representa un avance del 25% en relación a la meta establecida para este año de otorgar 5.452 millones de pesos en financiamiento. Ante la polémica del empréstito de 1.500 millones de pesos, el oficial mayor del Congreso solicitó a Cedesol el padrón de beneficiados que forman parte del Fondo de Reconstrucción a aterrizar en 14 de los 17 municipios. Para continuar fortaleciendo la buena relación entre Pemex y el gobierno del estado de Tabasco, así como revisar los programas de beneficio mutuo y desarrollo social que ejecuta la paraestatal en la entidad, el gobernador Andrés Granier Melo se reunió este miércoles con el director corporativo de administración de la empresa mexicana, Carlos Alberto Treviño Medina. El titular de SEDAFOP, Ignacio Lastra Marín, intensificó el diálogo con sectores productivos del estado. En Paraíso se reunió con estudiantes y académicos, líderes del sector primario y empresarios. Con la finalidad de preservar, conservar y difundir las especies de la región, el gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura, adquirió dos nuevos jaguares a fin de renovar los organismos que componen la fauna del área zoológica del Parque Museo de la Venta. El alcalde de Centro, Jesús Ali de la Torre, reveló que el municipio mantiene vigente la defensa por la denuncia contra anteriores autoridades que permitieron la construcción del Sport City. Hasta aquí las breves del informativo. Los esperamos en nuestra siguiente cápsula desde la Expo Tabasco 2011. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.